Una cumbia con el sentimiento colombiano, el tema se llama La Cumbia de la Vela para la banda que está presente hoy, que es Acapulco, Guerrero, Richard T.D. ¡Sanido la clave! ¡Llego Colombia! ¡Lisa! Un disco recuerdo con mi abuelita Dolmario Vilanes Chibonay ¡Hasta hacia la NASA! ¡Sanido la clave! ¡Ese pato Richard T.D. ¡Ese es que es rico! ¡Vamos, Julio! ¡Oye, que sabor! ¡Ixica, Latin! ¡Migéni! ¡Echalo! ¡Oye, que sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Oye, lo que dulce! ¡Jolón! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar con la cumbia de la vela! ¡Ala Fabrizio! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar con la cumbia de la vela! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, que bonita es la cumbia! ¡La cumbia de la vela! ¡Vamos a bailar! ¡Los líderes! ¡Vamos a bailar con la cumbia de la vela! En acción a Flor Mazuela de Sánchez ¡Eso va, mona! ¡Oye ese acordeón! ¡Las y dos malos libres! ¡Con el seno de la casa! ¡Pisacita Simeone! ¡Allá no son la VIP! ¡Vamos a bailar! ¡La cumplea de la barra! ¡Te ha llegado mi león! ¡Te ha llegado mi león de Ciudad Vago! ¡Esa es mi madrina Susy! ¡Vamos a la comitiva, mi madrina Susy! ¡Las doble S! ¡Vamos a bailar! ¡Esa no es mi amiga Érica! ¡Vaya no es solo su! ¡Vamos a bailar! ¡Ancho! ¡Y Susan! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No nos vaya a volar! ¡Vaya que es ahora! ¡Esa es mi Lucy! ¡Ese placo dueto junto! ¡Vaya que es ahora! ¡Susy! ¡Gracias! ¡Vaya que es ahora! ¡A la tarea! 떨어� unexpected! ¡Vaya que es ahora! ¡Vaya que es ahora! ¡Vaya que es ahora! ¡Vaya que es ahora! ¡Oooh trabajo! ¡Vaya que es ahora! ¡Esa según se le va a contar! Ya no pedo, ya no están perdón, ya no inframuera, y pepa, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, el macoto tiene una peruana, cerramos señora peruana, vamos a bailar, con el cero de la casa, escucha, bien bien, suelta la cordón, suelta la cordón, oye que sabroso, los niños, a cordón, cumbia, y niño David, oye que sabroso, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a bailar, con el cero de la orilla, vamos a bailar, ahí va mi caral, el pirito, la banda de chamiguel, si calmo, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, con la cumbia de la vela, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a chupar, con la cumbia de la vela, para el luna barro, para el luna barro, para el luna barro, para el luna barro, ahí va mi carácter, el marquito, si el sol distraigo, la banda de secualidad, los inalcanzables, los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, república sonidera tv,